Buenos días, estamos en la quinta media maratón Villa de Montijo, como sabéis es la única media maratón homologada de Extremadura, una de las carreras ya más rápidas a nivel nacional, creo que esta carrera cada año que pasa está cogiendo más caché, de hecho este año nos han venido gente de todas las partes de España, incluso ya hemos tenido un corredor de silla de ruedas, es decir, que vamos cogiendo cada vez más caché en esta carrera, gracias a todo el voluntariado, al pueblo de Montijo por animar, y bueno, seguiremos apoyando el deporte como no puede ser de otra manera, gracias al viajero extremeño. Muchas gracias a usted, ¿y usted qué rama pertenece aquí? Yo soy el concejal de deporte del Ayuntamiento de Montijo, y bueno, apoyo total, como sabéis, hacia este tipo de eventos. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, entonces usted va a competir aquí en la bicicleta esta. Sí, esto es que se llama modalidad handbike. Handbike, ¿no? Sí. ¿Y cuántos kilómetros va a hacer? Pues vamos a hacer la media maratón, los 21 de la media maratón, la carrera completa. Lo que buscamos y lo que pretendemos es que este tipo de eventos sean inclusivos, que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda participar en ellos, ¿no? Entonces, en estos eventos y demás, ¿no? Lo único que hay que facilitar es que el recorrido sea un recorrido accesible y sea adaptado para correrla en este tipo de herramientas. ¿Y este tipo de bicis es difícil de adquirir o...? Pues sí, son bicis muy costosas. El problema que tiene el deporte adaptado es ese, que los materiales son materiales caros y que no están al alcance de cualquiera. Y por desgracia, bueno, pues a nivel de ayudas, pues hay pocas y entonces, bueno, pues somos pocos participantes probablemente debido a... Ah, debido a este tema, ¿no? Sí. ¿Y entonces es dificultoso, es fácil? No, hombre, bueno, vamos a tener en cuenta que desplazas todo el cuerpo con los brazos, evidentemente la tracción que haces con los brazos no es la misma que con las piernas. Entonces, bueno, pues cuesta más que correr con las piernas, pero bueno, es una herramienta que como cualquier bicicleta en el momento que se lanza, pues... Tiene ya su velocidad ahí. Pues mantener la velocidad y tal, pero bueno. Y por velocidad, ¿qué velocidad puede coger más o menos...? Bueno, pues en llano yo ahora mismo estoy manteniendo medias de 20-22 kilómetros por hora, en llano. ¿Y hay bicis que puedas correr más o algo? Sí, hombre, claro, evidentemente todo depende de la preparación que uno tenga y del entrenamiento que haya adquirido. Claro, yo llevo tres meses con la bicicleta, o sea, soy un auténtico novato en esto. Ah, que llevo poco tiempo en el tema este, ¿no? Sí, pero bueno, intentando mentalizar y normalizar y que a la gente le resulte normal ver este tipo de cosas en cualquier sitio, ¿no? Ya no es decir, solo te es exclusiva en la anunciada. Exactamente, y en ese sentido, pues agradecer mucho a la organización de Montijo que me haya brindado la oportunidad de poder participar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y suerte. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la seguida a la media! ¡Son 21 kilómetros de Urbano y Urbano! Continuamos a 15 kilómetros de este camino Estaremos fuera de la población de los últimos cinco cinco puntos del tránsito con el último que se va los cinco puntos del tránsito del 6A ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lo peor es el troco de asfalto ese que está muy mal. De Barbaño para acá cuando sale deja en la carretera principal La cartera está bien. Está bien. Está muy mal. ¿Por qué? No tiene Antonio toalla. ¿Qué tal? Bien. Bien. Soy me encantado. Con un poco de họ. Por aquí. Perdona. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aquí me he reunido con el campeón de Cienfuegos, explícame aquí qué estás haciendo. Pues aquí estamos disfrutando de un domingo del campeonato de Extremadura de Media Maratón, la Media Maratón de Bocillo, donde creo que han participado casi 500 corredores y la verdad que es lo bueno para toda la organización. Lo bien que ha salido, yo creo que los corredores se van contentos, tienen un perfil bastante bueno para correr rápido y nada, un chapó, chapó por todos los que hacen esta prueba posible. ¿Y entonces el último campeonato de Cienfuegos? Pues el año, justamente ayer tuvimos el campeonato de Extremadura, hice una buena marca, me coloqué primero en el ranking mundial, estamos muy contentos, la gente, los entrenadores están contentos conmigo, con el trabajo realizado y este año los Juegos Olímpicos es nuestro principal objetivo. Por lo menos que los hagamos notar. Eso es. Venga, pues muchas gracias y suerte. Gracias. Bien, empezamos por sub-18, Maturino, por favor. Tercero, Alfonso García Sánchez. Segundo, Jorge, Simón Escalero, tirador media, y vencedor, Miguel Rivera, saldado. Estamos por el 6A. En la velocidad sub-18, Maturino, por favor. Acopio, tercero, Alfonso García Sánchez. Segundo, Jorge Simón Averro, del club Maramella, y vencedor, Miguel Rivera, Sánchez. Aquí en la velocidad, por favor, el tercero, Alfonso García Sánchez. ¡Aplausos! 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 por favor, por favor, sobre el director de Lidia, la rotina, José Paezos, la rotina del corte, como él, López. Llevamos a Martín, a sus 18, que venía, María Lidia, 10, ahora. ¡Aplausos! 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 Por favor, ¡Aplausos! 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 Por favor, tenemos que estar adelante, la B. ¡Aplausos! en la Buena María y continuamos abajo con el campeonato de su verde Magdalena Segundo, desde el ensanche del club de la Unión de Diego Agabel y vencedor, Jesús Regino Buena 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 Vamos, señor Femenina. Le voy a ser los culinos. Ayudamos a un juego de la rodilla. Muchas gracias a los de Raúl. Continuamos con señor Femenina. Tercera, G7, Chile. Segura, Imaguar, González, Sánchez. Y de cerra, Pabla, Viniega, Aguilera. Luz, ya lo contigo. Gracias. Gracias. Gracias a los de Raúl, vamos a hacer un lugar femenina. Y ahora vamos a pasar a... Bueno, para aquí me he reunido con una de las ganadoras, que tiene aquí varios premios. Bueno, explícanos un poco, a ver, los diferentes premios que tiene. Bueno, pues tengo la primera en local, la tercera en categoría general y la segunda en categoría senior. ¿Serio? Y aquí en Montijo, ¿esa ha participado en la media maratón, no? Eh, sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Ha sido...? Pues muy bien, porque he mejorado mi tiempo, de 1.33, de hacérmela en bola de calzada, que quedé primera. El año pasado. Este año me la he hecho en 1.32, 52, 53, ha podido ser. He mejorado mucho mi tiempo. ¿Y cuántos kilómetros ha sido? Ha sido 21, 10, algo, pues yo sé. ¿Y qué recorrido habéis hecho? Pues hemos hecho desde aquí, desde Montijo, hemos ido a Barbaño y de Barbaño me he vuelto para atrás. ¿Para atrás, no? ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Pues una gran experiencia, muy bien. Muy bien. ¿Y entonces tú de dónde eres? Yo de aquí de Montijo. Pues entonces ya somos una campeona de aquí de Montijo. Y sobre todo dar las gracias a mis padres por apoyarme siempre. Mi padre más bien por los entrenamientos que él me da, de subir los puentes, de ir por los caminos. Sí, una variedad de sitios, ¿no? También a Vicente Hidalgo, de gimnasio Córpode, que ha sido mi profesor de judo, a Fernando, que es mi profesor de clases de HIIT, que es el que da mi preparación física, y a Gloria también. Que el día da las gracias. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y suerte. Gracias. Gracias. Gracias.